Buenos días familia, nos vamos para Pimini. Son las cinco y media de la mañana, estoy saliendo de mi casa hacia Port Everglades, que es el puerto de donde está el ferry y vamos a hacer un buceo súper interesante, de los más emocionantes que podemos hacer en esta área y aquí les voy a mostrar cómo es el viaje. Gracias por ver el video. Veo tu tarjeta ahí. Ahí vas. Este es el tren que se tiene que tomar cuando se llega en el ferry. Te vienen a recoger en el y aquí recogen a todo el mundo y nos van a dejar a sus respectivos hoteles a donde van. Desde que llegas se siente la buena vibra y todo el mundo supera la orden para ayudarte. Sí, sí. Lo sacamos y nos quedamos aquí. Vamos. Camila y familia estamos llegando y nos hicieron correr, arreglarnos porque vamos ahorita a hacer el buceo más bonito que teníamos pensado para este viaje y resulta que nos movieron, lo teníamos para mañana pero lo movieron para hoy así que aquí les muestro. Este es el bar con el que vamos a salir con Neil Watson Bimini Scuba Center. Estamos aquí en Bimini Bahamas, Neil Watson Scuba Center buceando este tarde con hammerhead tiburones. ¡Wow! ¡Más malo! ¡Más malo! ¡Eso es el mejor intro! Este de ahí es el chum con eso por lo que se traen los tiburones. La forma como funciona este buceo es que van a entrar los guías y van a poner carnada en el agua para llamar al tiburón martillo. La razón por la cual estamos aquí y este buceo que estamos haciendo hoy es porque queremos ver al tiburón martillo gigante, que es el tiburón martillo más grande que existe, la especie de tiburón martillo más grande que existe. Si no me equivoco y si no me falla la memoria llega a 14 pies del arco, es un animal muy muy grande y tiene aletas muy grandes también. Entonces es muy cotizado por el tráfico ilegal de aletas de tiburón que se consume tanto en la China. Entonces esta es una especie protegida y este es uno de los lugares en el mundo, de los pocos lugares en el mundo donde podemos tener la oportunidad de bucear con ellos y hacerlo también de forma segura porque estos guías que tenemos acá realmente son profesionales y tienen muchos años ya haciendo eso. Nos dicen que tenemos una hembra de 13 pies. Grandota. Sí. Poso, puedes empezar a girar. Una de las preguntas que siempre recibo cuando comparto este tipo de buceo es ¿por qué los alimentan? Y la verdad es que es un tema que causa división en la comunidad del buceo, pero este es mi razonamiento. A pesar de la alimentación a largo plazo de la población de tiburones en las Bahamas, no hay un impacto negativo en su comportamiento animal. Hasta el momento no se ha encontrado ninguna indicación de cambio de comportamiento que puede influir en el papel ecológico de estos animales. En un mundo perfecto no necesitaríamos alimentar a los tiburones para que los buzos los vean. Y si existiera una población robusta serían visibles en abundancia. Sin embargo los seres humanos matamos a millones de tiburones cada año y varias especies están gravemente amenazadas. Creo que hay que considerar que también hay beneficios en la alimentación de tiburones, ya que fomenta el ecoturismo. Cuando los gobiernos ven el beneficio económico comienzan a protegerlos y Bahamas es un gran ejemplo de esto. Aunque la alimentación de tiburones seguirá siendo un tema polémico entre los buzos, antes de descartarlo por completo recomiendo entartarlo por lo menos una vez. Y posiblemente verás que hay beneficios tanto para los tiburones como para las economías locales cuando se realiza correctamente. Música 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 Bueno familia ese fue nuestro buceo de hoy estuvo realmente increíble tuvimos tres tiburones martillo y uno de ellos era una hembra de unos 12 o 13 pies de largo y el guía también fue un éxito completo. Recuerden darle like al video si les gustó suscribirse al canal su apoyo es extremadamente importante para poder seguir creando contenido como este. Les mando un abrazo fuerte a todos y hasta la próxima. Música Música Música